En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 54 al 59. También decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor. Y así sucede. Gente superficial, si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario, aprovecha la caminata para reconciliarte con él. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al carcelero, y el carcelero te encierre en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrá de allí, hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que se puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Bienvenidos sean todos al compartir el Evangelio del día de hoy. El llamado del Señor que nos hace a no ser gente superficial en el día de hoy. Que no seamos agentes superficiales. Es el llamado, atención, es el llamado. Somos capaces de prevenir los tiempos, de adivinar los tiempos, pero solo los superficiales. El Señor quiere que vayamos mucho más adentro. Eso es lo que el Señor quiere. Y que el Espíritu Santo, que Él ha querido que estuviese ya ardiendo en nosotros, eso es. Arda para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Bien, ese es el mensaje para el día de hoy. Acompañado de mi querida esposita Rosita, la princesita. Hola, queridos hermanos. Sí, feliz, contento, porque hoy Dios nos permite un día más de vida para compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Esta nueva reflexión que hoy nos ha regalado y que a través de mi esposo hoy ha querido compartir con cada uno de ustedes. Bien, entonces preparado ya, y José Toro. José Toro para quienes se incorporen, ¿verdad? Nuevos seguidores de la Palabra de Dios. José Toro para, eso es, para dar a conocer el Evangelio y por todo el mundo predicar el Evangelio, la buena noticia a toda la criatura, a toda, a toda. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Nosotros la anunciamos, la predicamos, bendito sea Dios aquel que crea. Pero hay de aquel que no crea, no nos están creyendo a nosotros. Esa es la Palabra del Señor. Y dice, el que crea y se bautice se salvará. El que se resista, porque es que hay unos que van a creer y otros que se van a resistir, no quieren que es bueno. O sea, le respeta, pero dice la Biblia, Marcos 16, 15, 15 en adelante. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Pues bien, estemos entonces atentos en casa, con Biblia, con cuadernos de apuntes, para ver que la invitación del Señor, porque vamos, ciertamente vamos a tener un juicio. Para los que no creen en el juicio. Para los que dicen que solo quedamos aquí en la tierra y ya no más. Cuidado. Eso es doctrina diabólica. Porque vamos a tener un juicio y el Señor dice, bueno, ustedes son capaces de saber cuándo va a llover, cuándo va a salir el sol, son capaces de distinguir eso. Pero, tristemente, lo llama gente superficial. Y no son capaces, no son capaces de descubrir cuál es la voluntad de Dios a traer las Sagradas Escrituras. Ay, creo que es hipócrita que llaman la Biblia o, no sé, ahorita la vamos a retomar. No sean así. Descubran en el interior. Yo lo que quiero es que haya un cambio de vida en ustedes antes que llegue el juicio. Porque si no, pasará el juicio, se la llevará el juez, el juez al carcelero, lo meterá en la cárcel. De allí va a salir, sí, claro, por supuesto, a misericordia de Dios, al purgatorio. De allí va a salir, pero después que haya pagado hasta lo último, hasta lo último de lo que no quisimos pagar aquí en la tierra. Vamos entonces, amados hermanos, en el día de hoy, a no ser gente superficial. Y vamos a comprender, entender qué es eso, cómo lo llama la Biblia a esa gente superficial. Escuchemos. También decía Jesús a la gente, cuando ustedes ven una nube que se levanta por el poniente, inmediatamente dicen, va a llover. Es verdad, es verdad, claro. Le digo, Rosita, entre la ropa porque mire, la nube aquella está cargadita y va a llover. Sí, ya uno conoce, y ustedes yo sé que también. Mire, apróntese porque, uy, viene un chaparrón, viene un palo de agua, como no lo decimos en algunos lugares. Claro que sí, y otra. Y así sucede. Y así sucede, claro que sí. Oye, nosotros, pero ya va, ya va, ya va. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor. Y sucede, claro que sí. Uy, mire, por lo menos esta mañana apareció aquí en nuestra tierra. Apareció como especie de nivelicita en la mañana, siete de la mañana, y dice uno, apróntese porque va a ser un sol tremendo, un calor tremendo. Y así sucede. Somos capaces de eso. Pero el Señor nos dice que no seamos así, ponga, ponga. Gente superficial. No, no, otra vez, otra vez. Y cuando sopla el viento sur, dicen, hará calor. Y así sucede. Gente superficial. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Es pregunta? No. Eh, gente super, ¿su qué? Si ustedes saben, gente superficial. Superficial. Nos quedamos por arriba, conociendo solamente la edad afuera y lo interior. Si así supiera, oye, va a llover. Ah. Y sucede. Oye, yo estoy en un error. Yo estoy en un error. Yo estoy cometiendo pecados. Soy chismoso. Lo sé. ¿Y por qué no cambio? Estoy esperando que llegue el momento del juicio para cambiar, cuando ya no haya tiempo. Gente superficial. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? Uy, 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 uy. Tremendo reclamo del cielo. ¿Cómo es que entonces no son capaces ver el presente? Cuando el Señor, otra vez, la Sagrada Escritura quiere que haya un cambio, una transformación en nuestra vida. ¿Por qué no son capaces? ¿Cómo que lo...? ¿Gente qué, Rosa, por ahí? ¿Cómo lo llamas? Gente superficial. Si ustedes saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo es que no comprenden el tiempo presente? ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? Mientras vas donde las autoridades con tu adversario... Ay, Rosita, repasa. No, hay una palabra donde dice hipócrita o... No, aquí en esta traducción... En la traducción lo dice así, hipócrita. Pócrita. Gente superficial. Son capaces de comprender... Pero, ¿por qué la palabra de Dios no son capaces de comprenderla? ¿Ah? Otra vez, Rosa. ¿Cómo no son capaces de juzgar por ustedes mismos lo que es justo? ¿Y la frase antes de esa? ¿Es que no comprenden el tiempo presente? Nos pasa eso. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Es que no comprenden el tiempo presente? Nos pasa eso. Vea, como lo dice San Pablo en 2 Timoteo 4, 3-1, vamos a leer el 3-1. Todavía no somos... Somos capaces de lo supervisar. Eso sí, de comprenderlo perfectamente. Pero el presente, lo que está en la Sagrada Escritura, no somos capaces de comprender. Y como no somos capaces de entenderlo, ¿cuándo vamos a salir de ahí? ¿Cuándo? El Señor nos hace la reflexión, un llamado de reflexión. Oye, mire, es esto, el presente es esto, por tanto yo quiero que tú cambies de esto, de esto, de esto y de esto. Lo van a oír, porque si no cambias, le aseguro que el camino al juicio no te vas a salvar que vayas a la cárcel. No te vas a salvar. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de comprender las maravillas exteriores, pero la más importante, la que yo quiero, lo interior, no fuiste capaz. Oh, tremendo, tremendo, tremenda advertencia. Eh, comprender el tiempo presente, vamos a oírlo. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. ¿Lo han visto? Claro que sí. Dificilísimo, y por lo menos aquí en Venezuela, en el estado de Aragua, momentos bastante difíciles. En la primera tejería se fueron muchos hermanos, 50, más de 50 hermanos difíciles. Eh, momentos difíciles. Ahora está Maracay. Pero aún así no somos capaces de comprender el tiempo presente. No somos capaces de comprender qué es lo que el Señor quiere de mí. Que cambie, por favor, que cambie. Por eso, y a todo el mundo, y predicar la buena noticia a la creación. El que crea y se bautiza y se salvará. Pero el que no, el que se resista a creer, pues será condenado. ¿Y qué tengo que cambiar? Vamos a ver. Los hombres serán egoístas. ¿Egoístas? Empezando por ahí. ¿Cómo soy yo? ¿Egoísta? Oye, ¿no somos capaces de interpretar esto? De ver que soy egoísta y que el Señor quiere que cambie antes que llegue al juicio, antes que nos vayan a entregar al juez, cuando vaya de camino. ¿Los hombres qué? Serán egoístas. Serán, y hay muchos, sí. Y puede ser que yo esté ahí. Egoísta para compartir con el hermano. Egoísta para ayudar al necesitado. Egoísta para dar un consejo a quien lo está pidiendo. Egoísta. ¿Qué más? Amantes del dinero. ¿No lo hay? Total, total, mucho se aferran al dinero, al dinero aquí los hermanos venezolanos. Han sufrido, sufrieron, algunos perdieron la vida por ese tal sueño americano. Sueño americano. ¿Por qué se va a Venezuela? Me voy para Estados Unidos por sueño americano. ¿Y cuál es el sueño americano? Hacer plata. Amantes del dinero. ¿Y no saben que el dinero no es la felicidad? ¿Por qué entonces se dejan, son capaces de comprar unas cosas, se sacrifican, hacen lo que sean, dejan hasta su familia. Han dejado la familia aquí en Venezuela y han hecho lo imposible para buscar el dinero. Y Dios que lo tiene cerca, para ese no hay tiempo. Tontito, hipócrita, ¿por qué no eres capaz de ver eso? Que el Señor quiere que se acerque a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Que transformemos lo que tengamos que transformar. Eso no somos capaces de comprender. Gente superficial. Siga. Farsantes. Mentirosos, todo, tal, muchos mentirosos. Farsantes. El Señor quiere que cambie. Dice Efesios 4, 25. No más mentiras. Ustedes lo busquen en la casa. No más mentiras. Que todos digan la verdad a su hermano. ¿Sí? No más mentiras. ¿Y cuántos farsantes hay? Tiempo presente. Eso es. Vamos a descubrir, pues. Si somos capaces de saber, oye, va a llover o va a ser el sol. No vamos a ser capaces de descubrir quiénes son los farsantes. ¿Qué más? Orgullosos. El orgullo que lleva la soberbia es creerme más que los demás. ¿Los hay? ¿Verdad que sí? Incluso yo puedo ser uno de esos. Pero me he dado cuenta. Me he dado cuenta, así como cuando me doy cuenta que va a llover, me he dado cuenta. Porque si me he dado cuenta, bueno, empecemos a corregir antes del juicio. Chismosos. Bueno, de esos sí casi no hay. ¿Verdad que no, Rosita? No. Pero por si acaso. Por si acaso. El chisme también. Tenemos que corregirnos de eso. Dejar esa sin hueso. Nosotros llamamos aquí la sin hueso. Quieta. Quieta. Es que nos pica la lengua para el chisme, ¿verdad? Chismoso. Oye, no somos capaces de detectar eso, ¿no? Rebeldes con sus padres. Bueno, aquí en Venezuela. Menos mal que será aquí en Venezuela solamente. No sé por allá en el exterior como sea. Rebeldes con sus padres. Ya los hijos mandan al papá y a la mamá. Sí. Y el papá y la mamá para consentirle a su hijo. Oye, papito, haga lo que usted quiera. Mande. 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 Hay un meme, creo que un meme que se llama, donde el niño, un niño de tres, cuatro años sentado en el sillón con su corona de rey y su papá y su mamá mande postrados ante él. Porque ante cualquier capricho le consiente al hijo, a la hija. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La rebeldía con su padre. Rebelde con su padre que ya no le quieren obedecer. Eh, cuidado. Mire, por favor. Eh, ¿por qué no va usted? No es que estoy aquí cómodo viendo televisión. No es que estoy aquí cómodo mirando el internet. Sí, seguro. Seguro que los hay. Eso, hay que detectarlo. Hay que detectarlo. Eso es pecado. Y de eso debemos corregirnos. Rebelde. Tanta la rebeldía que hay muchos hijos que han abandonado a sus padres. Muchos hijos que han golpeado a sus padres. Muchos hijos que ya no le hablan a sus padres. Pero eso sí. Sepan que el papá o que la mamá se murió. Ahí se iban a hacer. Ay, tanto que la quería y que lo quería. Hipócrita. ¿No fuiste capaz de ver que estaba en un error y que tenía que corregirse antes del juicio? Rebelde con su padre. ¿Qué más? Ingratos. Sin respeto a la religión. Ingratos. Sin respeto a la religión. ¿No somos capaces de ver eso? No somos capaces. ¿Cuántos? ¿Cuántos que se decían ser católicos y que son falsos porque nunca fueron católicos? Si hubiesen sido católicos, si hubiesen mantenido en la religión católica. Han abandonado. Faltándole el respeto a la doctrina sana de Cristo. Apartándose totalmente. Yéndose a las otras sectas. Y de hecho, tengan mucho cuidado porque el 31 de octubre celebran su cumpleaños. Y qué casualidad, el 31 de octubre también Satanás celebra su cumpleaños. Sin respeto a la religión. No les importó abandonar la verdad. Oye, ¿por qué no somos capaces de ver eso? Somos capaces de interpretar diferentes signos, pero lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor quiere. Y eso no somos capaces. Nos hacemos cómplices de eso. Cuidado. Cuidado. Porque ahorita continúa el Evangelio. Y dice, oye, el juicio. Acuérdense del juicio. Arréglate. Arréglate que camino antes que llegues al juicio. Siga, Rosa. No tendrán cariño ni sabrán perdonar. Hay. Hay muchos que no tienen cariño. Y como no hay cariño, no hay amor en su corazón, jamás son capaces de perdonar. Echa un vistazo ahí al lado. Echa un vistazo. Los hay. Satanás nos ha puesto la venda para que nosotros no podamos descifrar eso. Porque es palabra de Dios. Él sabe que esa palabra de Dios, al nosotros creerla, al aceptarla como palabra de Dios, nos vamos a salvar. Pero Satanás no quiere eso. Por eso se nos hace difícil comprender todo esto, lo que nos está narrando San Pablo. Y que los hay y vendrán. ¿Qué más? Serán calumniadores. Los católicos, unos idólatras. Calumniadores. Calumnia. ¿Tavira María tuvo más hijos? Calumnia. Arréglate. Arréglate antes de llegar al juicio. Desenfrenados. Sin frenos. Ah, libertinaje total. Gula total. Goza la vida. No le pone el freno. No es capaz de dominarse a sí mismo. Se van a tomar una copita y no son capaces de controlarse. Hasta que no se embriaguen, no se van. Y se van. Porque se estrella, porque el desenfrenado se estrella. ¿No tiene frenos? En su vida no tiene frenos. Para decir, para meditar, para madurar, para sentarse a reflexionar a la luz de la palabra. Oye, esto está mal. Por tanto, el Señor me advierte que debo salir de ahí antes que caiga a la cárcel. Crueles. Enemigos del bien. Enemigos del bien. Acostumbrados a ser mal. Y dicen que están haciendo el bien. Hay muchos. Hay muchos en el mundo. Hoy la palabra de Dios nos toca a todos a reflexionar. ¿Qué más? ¿Hay más? Traidores, sinvergüenzas. Traidores, sinvergüenzas. Y esto en los hogares existe. Existe. Y felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con lo superficial. No queremos ir a lo interior. A lo que el Señor nos pide. Llenos de orgullo. Más amigo de los placeres que de Dios. Resume. Todo eso. Todo eso. Más amistad con el mundo que con Dios. Tontito. Échate una miradita a ver. ¿Por qué somos capaces de ver los tiempos de agua o de sol? ¿Pero por qué no somos capaces de ver los tiempos que están aquí a nuestro frente? Y descubrir la maldad que hay. Lo contaminado que está el mundo. Si estamos ahí, a reflexionar. Seremos enemigos de Dios si estamos. Y no nos corregimos. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente. Entonces, entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar. Y si no lo descubro, no lo evito. Más bien, soy cómplice, soy partícipe de todo lo que hemos oído. Pero no solamente ahí lo dice. Ahora, el capítulo 4, versículo 3, de la misma carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, 4, 3. Para que ustedes y nosotros descubramos, por amor a Cristo, descubramos lo que está a la vista. Lo que nos está invadiendo. Sí, nos está invadiendo y nosotros estamos con los brazos cruzados. ¿Qué? Segunda de Timoteo, 4, 3. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Amados hermanos, está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Dijo uno por allá. En mi barrio hay una sola iglesia católica y 15 protestantes. ¿Qué rosa? Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ah, y como no soportan la doctrina de Cristo, ¿qué hacen? Pues yo, me reveló el espíritu, tengo conocimiento de la Biblia, pues voy a fundar mi iglesia. ¿Sí? Ese, de ahí sale otro que no le va a gustar. Ni la doctrina de Cristo en la iglesia católica, ni la que este fundó. Entonces, voy a fundar otra. Y así sucesivamente. Y nosotros, ah, no, está bien, eso es normal, eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque lo van a oír. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. ¿Cerrarán los oídos a la verdad? ¿Cerrarán los oídos a la verdad? Esos, amados hermanos que se han ido de la iglesia verdadera, de la cual nunca conocieron, están cerrando el oído a la verdad. Y nosotros, como iniciamos en Marcos 16, 15, estamos predicando el Evangelio también a ellos para que un día puedan creer y lleguen a ser salvos. Segunda, ahí mismo, segunda, no me pierda esa segunda carta, capítulo 2, versículo 26, el 25, a ver. ¿Por qué hay que predicarlo? ¿Por qué hay que hacerlo? Reprenderá a los... 26. Librándose de los lazos... Vea, el 25. ¿Reprenderá a los rebeldes con dulzura? ¿Hay que hacerlo con dulzura? Claro que sí. Rebelde, rebelde a la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer? Reprenderlo. Yo sé que los que están viendo, que no comparten la doctrina de Cristo, le arderá, sí. Provocará a insultar. Bueno, son libres. Pero hay que reprenderlo, hay que decirle que es un pecado renegar de la fe, apartarse de la verdad, es un pecado. Y se lo estamos diciendo con amor, con cariño, basado en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar. ¿Por qué hay que hacerlo con dulzura? ¿Por qué se les dice? ¿Por qué se les predica obedeciendo la palabra de Dios? Para que descubran la verdad y puedan librarse de algo. Psst, con ca. Quizá Dios les conceda que se conviertan y... Quizá Dios... Nosotros predicamos, anunciamos. Quizá Dios nosotros no. Nosotros no somos nadie. Pero quizá Dios... Les conceda que se conviertan. Les conceda que se convierta uno. Y descubran la verdad. Dos. Descubran la verdad. ¿Por qué? Porque se apartaron de ella. Se fueron. Se conviertan, descubran la verdad y escuchen. Porque hay que se predicarsele. Porque hay que con dulzura darle a conocer la palabra de Dios. Librándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Por qué no es un juego? Porque es el mismo Satanás que los tiene con sus lazos sometidos a su merced. Y por eso, don Pablo pide, predica, predica. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Quieren creer? Allá hechos. ¿Dónde íbamos? Del tres. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Repíteme, repíteme. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, Rosita. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Ay, por eso se han ido a otras congregaciones, a otras sectas. Los hay. Y nosotros no somos capaces de ver eso tan sencillo que está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no somos capaces? Porque a veces nos hacemos cómplices. Es que ya me provoca irme para allá. Yo soy católico, sí, sí. Pero es que ya están bonitos. Cantan. Se visten bonitos. Lo atienden a uno bonito, sí. Así son los ellos. De sentimiento. Se siente bonito. Está bonito. Sí. Pero la fe no está. Esa no es de sentimiento. Esa es de convicción. 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 Creo. No veo, pero creo. Por eso a aquellos le llaman la atención. Claro. Llamativo. ¿Cómo no? A mí también me provoca irme. Lo que pasa es que Rosa no me ha dejado. Pero no es por sentimiento. Por lo que siento me miento. No. Ha de ser porque le creo la palabra de Dios. Me anuncia. Ojo. Cuidado. Porque si estás en los últimos momentos. Llega el juicio y te encuentras allí. Eh. Baja a la cárcel. Baja a la cárcel. Se lo advierto. Baja a la cárcel. Y ahí tienes que pagar todo eso. Lo que no quisiste pagar acá. Y obedecerlo tienes que pagar. Vas a ir. ¿Queremos ir nosotros allá? Repítalo y sigue. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y ese tiempo está visto. Y nosotros no somos capaces de entenderlo. No somos capaces. Baja. Llegará un tiempo en que los hombres no lo soportarán. No soportan la sana doctrina. Ya no se confiesa. Sana doctrina. Ya no van a la Eucaristía. Sana doctrina. No, no, no. Ya no van a la Iglesia Católica. Única. No. Sana doctrina. No, no, no. Duro para comprender. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Eso es. Ese es el final. Puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Eso sí. A tu trabajo de evangelizador. Y finalmente Mateo 5. 5. 25. El juicio. Por todo esto, nos pide el Señor que no seamos gente superficial. Que podamos ser capaces de comprender la palabra de Dios. Que podamos ser capaces de descubrir en mí qué es lo que está atándome para liberarme de ello. Según la palabra de Dios. Porque, oye, mire cómo lo relata lo que dejamos de San Lucas, cómo lo relata ahora Mateo. 5. 5.25. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. Es decir, arréglate. Arregla tu vida. En el camino, arregla eso. Lo que hemos compartido. Si eres orgulloso, arréglate. Si eres chismoso, arréglate. Si eres amante al dinero, arréglate, corríjate. Si estás, si te has apartado de la sana doctrina, corríjate. Oye, va a salir. No demora salir. Está en el horno. Un videíto que grabamos con el Padre Luis y un hermanito Alexander de Pamplona, Colombia. Estaba engañado, sí. Vio un video del Padre Luis. Bendito sea Dios. Y ahora está más firme en la fe. Está a punto. Así que no se aparten. Lo pueden buscar en el canal Padre Luis Toro o lo pueden buscar en el canal El Torito. Ahí va a salir ese, está en el horno, está procesándose. Eh, otra vez Rosa. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata de, mientras va en el camino, trata de corregirte, dice el Señor. Porque va a haber un juicio, lo van a ir. Mientras van todavía de camino al juicio. Escucharon, mientras van de camino. Mientras van todavía de camino al juicio. Al juicio. Eso es lo que el Señor nos pide, que seamos capaces de, no solo quedarnos con el cielo, va a llover, va a ser sol. No. Sino que veamos a la luz de la palabra de Dios, que es lámpara en nuestro espacio y luce en nuestro sendero, ser capaces de descubrir. ¿Qué es lo que debo corregir antes de llegar a ese juicio? Porque si no... ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te cerrarán en la cárcel? Al menos que queramos eso. Al menos que queramos caer en esa cárcel. Esa cárcel, la enseña la iglesia católica, es el purgatorio. ¿Por qué? Vamos a ver. En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No saldrás de allí hasta que hayas purificado. Purgatorio, va a salir. Porque si uno me dijese, no saldrás. Que es el infierno, que ahí nadie sale. Pero en este, no saldrás de allí hasta... Es decir, que cuando se pague el último centavo, ahí sí vas a salir. ¿Y qué queremos nosotros? Si podemos hacerlo aquí en la tierra, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué le invitamos? Pues a descubrir a través de la palabra de Dios, qué es lo que yo debo corregir. Al menos que queramos, como lo dice la Sagrada Escritura, que nos entregue al juez y al carcelero, y el carcelero nos meta en la cárcel. Hemos expuesto la palabra de Dios, para que el que tenga oídos, oiga el mensaje de Dios. Nos despedimos, Rosita. A que se suscriban a nuestro canal Semillita del Torito, y que le den me gusta. Y recordar nuestro lema, ayúdenos a ayudar. El Señor derrame su santa bendición sobre nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.